Todos tienen oportunidades en la vida. ¿Para qué limitarlas? Le estoy abriendo la vía, hermano. Quiero entrar. No es muy churro, marica. A mí me dan ganas de que se me derrita el helado. Sé que le echó este whisky, hermano. No, no, es muy bueno. Pero no le he hecho algo. No, nada. Ojo con esta historia. Era novia de Slava. Slava era el mejor amigo de él. Rolling Stone nos había llevado un crucero. Llegaron al crucero y aguas internacionales. Allá todo vale. ¿Cuál es mejor amigo? ¡Adivina, adivina! Slava lo cacho diamante.